¿Por qué tengo que llorar? Por un amor traicionero ¿Por qué tengo que llorar? Por un amor traicionero Que se lo ponga el chante A ese viejo corcholero Que se lo ponga el chante A ese viejo corcholero Que se lo ponga el chanter Que se lo ponga el chanter Que se lo ponga el chanter Yo mamar y mi chuna y mi Muda de una huejita Pandimula y tu chucar Esto se eschicholayita Pandimula y tu chucar Esto se eschicholayita Y a sus taquitos que suene, que suene Así es, Celia Tantos años de mi vida A tu lado le he perdido Tantos años de mi vida A tu lado le he perdido Lloraras amargamente De haberme preferido Lloraras amargamente De haberme preferido Y su negrito Para más que bueno nada ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!